Noticia Michoacán, pioneros en la información. Este, es un beneficio para las mamás porque ya vendrán con sus hijos en la carriola a pie o en el carro quienes llegan, pero tendrán una escuela pues más bonita, una llegada más agradable, un acceso mejor. Y bueno, también reconocer al señor Adrián, a la señora Chayito, porque yo sé que esta obra pues más que nada fue gestión de ellos. Entonces les agradezco a ellos que nos hayan dado también la prioridad como escuela. Yo sé que en la comunidad hay más necesidades, sin embargo nos tomaron en cuenta nosotros, así es que gracias también a ustedes que nos consideraron. Y pues sin más, decirles que estoy muy contenta y en nombre de la mesa directiva, de los padres de familia y de todo el personal de la institución, pues agradezco a todos, a todos los que tuvieron que hacer algo para que se hiciera realidad. Muchas gracias. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias. 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 ¡Gracias!